Para nosotros va a ser un torneo bastante especial porque tuvimos un acontecimiento bastante duro. Tenemos un nadador que tuvo un accidente hace poquito tiempo, cuando el grupo de padres trataba de organizar un evento para juntar platos para este viaje. Pero bueno, Dios estuvo de nuestro lado y gracias a Dios se está recuperando bien. Recién vengo de verlo, me pregunto por los chicos, nos deseo lo mejor. Es fuerte, pero te hace madurar como persona, como entrenador, a valorar muchas cosas. Y así que contenta por la fortaleza que tienen los chicos y trataremos de este torneo de dedicárselo a él también. ¿Cómo está Axel ahora? Está bastante bien, recién vengo del hospital, le sacaron los puntos. Pero bueno, él tiene fuerza, sabe lo que está pasando y los padres ahí acompañándolo. Así que le mandamos un beso grande y nosotros, como dije anteriormente, este torneo se lo vamos a dedicar a él con todo el equipo. El sentido de pertenencia que tenemos y la calidad humana que tiene este grupo hace que tome conciencia de que cada momento es importante. La verdad que bueno, Axel fue muy fuerte en este accidente que tuvo. Y nada, que sepa que vamos a estar por él allá y que vamos a tratar de dejarlo mejor. ¿Alguna dedicatoria que quieras hacer en esta competencia? No, a Axel que se recupere nomás. Un saludo a Mario, mi papá y Alejandra. ¿Un saludito a Axel? Sí, que esté bien y que se recupere. ¿Algún mensaje le quieras mandar a Axel después en esta competencia? Y no sé, que lo vamos a esperar y que cuando esté bien todos vamos a recibirlo con un fuerte abrazo y que lo queremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!